¡Hola pequeñita! ¡Hola! ¡Ven aquí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Trola! 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 ¡Ven! ¡Toma! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Qué contenta! ¡Estamos muy contenta! ¡Estamos corriendo! ¡Muy re contenta! ¡Muy re contenta! ¡Muy re contenta! ¿Es que sí? ¡Hola! ¡Dile! ¡Hola! 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 ¡Ven! ¡Corre! ¡Ven! ¡Dile! ¡Hola! ¡Dile! ¡Soy muy guapa! ¡Hola! ¡Soy muy guapa! ¡Sí! ¡Uy! ¡Que viene Perú! ¡No quiero jugar eh Perú! ¡Perú! ¡Trola! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos!